Ayer te vi pasar Me deslumbre con tu reír Tu nombre no lo sé Te llamo niña del bluquín El sol apareció Las flores bailan para ti Me miro del balcón El sueño solo para mí Oh bebé El cielo se alumbró Todo un venía del bluquín Camina sin saber Que yo te quiero para mí El mundo alegre está Que no hay esmog Que respirar Con nubes de color Que llamo niña del bluquín Oye Ayer te vi pasar Me deslumbre con tu reír Tu nombre no lo sé Te llamo niña del bluquín El sol apareció Las flores bailan para ti Te miro del balcón El mundo alegre está Que llamo niña del bluquín Ya no hay esmog Que respirar Cuando ves de color Que adorno niña del bluquín Oh baby Oh yeah Tres 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 ¡Gracias por ver el video!